¿Qué tal mi gente bonita? Bienvenidos al mundo de los Simpsons. Pues bienvenidos nuevamente a este nuevo video que estamos haciendo aquí por los estudios Universal. Venimos aquí a conocer un poquito lo que es el área de Springfield, donde vean aquí está el anuncio de lo que tenemos que esperar para entrar a esta atracción o a este ride, como le llaman por acá en el gabacho. Y mientras déjenme les voy a enseñar un poquito cómo está aquí a la redonda todo el mundo aquí de Springfield. Vean aquí está la familia de los Simpsons. Hay muchas tienditas de recuerdos. Hay como la escenografía de lo que es Springfield. Y vamos a conocer toda esta área. Es como que una placita aquí donde andamos tomándonos algunas fotografías aquí afuera de este lugar. Y el ride aquí está. Esta es la entrada para el ride. Aunque algunos de mis amistades me dijeron no, no vale la pena ni formarse ahí porque no está nada atractivo. Pero bueno, vamos a ver si entramos. Por lo pronto, vean aquí les voy a mostrar. Aquí está Homero Simpson y Bar Simpson ahí, pues saludando a la gente, tomándose fotos ahí con los pequeñitos, haciendo aquí su show en esta placita de lo que es aquí Springfield. Y la verdad, esta serie a mí me gustó muchísimo desde que salió. La verdad, me gusta mucho esta sátira de lo que es la vida aquí del americano. Vean amigos, estas donas que venden aquí a $9.99 más impuesto. Qué grandes están. Yo creo que más al rato voy a probar una. Ya que he visto mucha gente que sale de esta tienda con sus cajitas. Vean, aquí está el anuncio de las donas tan tradicionales de la serie de los Simpsons. Más al ratito a la salida me voy a comprar una de estas para probarla. Por lo pronto, vamos a ver, vean esta sudadera, qué padre está. Esto que es, ah, es como para, este, como termo. Está bastante padre, véanlo. Y vean amigos, cuesta $16.95 de dólar. Vamos a seguir viendo qué más. Ah, este también está padre, este tarro. Está bastante bien. Vean esta playera. No, es una camisa en manga corta, está bonita. Vamos a seguir viendo qué más se nos pega de esta tienda de los Simpsons. Ya que, pues, hay muchos que somos fans de lo que fueron estas caricaturas. Que la verdad, este, cómo nos divertían. Aunque sí la siguen pasando allá en México, en algunos canales. Sí sigue saliendo, vean. Aquí está la taza de Homero Simpsons. Está bastante curiosa, me gustó mucho. Veanla. Vamos a ver qué más hay por aquí. Esta playera me gustó un chorro. Vean con todo el mapa de la atracción. Aquí están todos los personajes. En verdad que están bien padres las playeras. Vean esta. Cuestan $27 todas estas camisetas. Los estampados están bien padres. Vean esta de Sugar Daddy. Ahí el Homero Simpson con sus donas. Y las donas están riquísimas porque todo el mundo veo que sale con su cajita. Vean esta chica ahí, está con su donota. Veanla. Se me antojó un chorro. Así es que más al ratito me voy a ejecutar una de esas donas. El tiempo de espera para subirte a esta atracción de los Simpsons. Está de 65 minutos. Y más de la hora. La verdad, yo sí no se las recomiendo. Ya que está como que para muy pequeñitos. No tiene nada así de emocionante. Como por ejemplo, si te subes al ride de la momia. A la de Transformers. En esa sí, la verdad, sí se siente bastante emocionante. Pero bueno, es cuestión de gustos. A mí en lo personal no me gustó. Y bueno amigos, vamos a buscar algo de comer aquí en los Universal Studios. Encontramos este lugarcito de pizzas. Que por cierto, están bastante caros los slice de pizzas. Y este, pero bueno, tenemos que comer porque es la hora que nos dio ya hambre. No hemos desayunado. Y este, se nos antojó un pedazo de pizza. Como ustedes pueden ver, los slice están bastante caros. Y aparte, no saben a nada. Este, no tiene nada de sabor la comida de aquí. Lástima que no te permiten traer de fuera. Así es que tenemos que comprar aquí dentro y comer algo. Pero la verdad, sí, no, la comida no tiene nada, nada de sabor. Lo que sí espero que tenga mucho sabor. Son estas deliciosas donas que, vean, ya compré mi cajita. Vean qué grandota está. Cuesta casi 11 dólares ya con los impuestos. Pero yo creo que vale la pena. Porque se ve bien rica, recién horneada. Te la dan en una cajita acá bastante mona. Y bueno, pues vamos a entrarle sin más preámbulo. Que ya se me hace agua la boca de morder esta dona y acabármela en dos, tres mordidas. Nada, no se crean. Está bastante grande para disfrutarla en lo que descansamos aquí un ratito. Todos ya anduvimos caminando. Y pues bueno, provechito, amigos. Yo así ya le voy a entrar. En verdad que sí está muy, muy rica. En verdad, vale la pena, mis amigos. El que ustedes se compren una dona de estas cuando anden aquí. Vean, ya le bajé más, amigos. Y yo les sigo dando. Yo soy bien panadero. Ya se los he dicho en otros videos. Y bueno, pues con permisito. Mmm, 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 mmm. Y bueno, amigos, ya les antojé aquí de mi dona. Yo, por último, aquí me estoy tomando algunas fotos. Fuera aquí de lo que es la atracción de los Simpsons. Y ya estamos por salir del parque aquí de los Universal Studios en Hollywood. Yo sí les vuelvo a recomendar a todos ustedes que traigan unos buenos tenis para caminar. Ropa ligera y también un suetercito también ligero. Porque ya en la tarde baja bastante la temperatura. Y con eso van a ustedes estar bien. Y les recomiendo que usen su cubrebocas. Ya mucha gente se está relajando de más y ya no lo está usando. Y los números de contagio siguen subiendo a números alarmantes. Y pues bueno, la gente no quiere hacer caso. Yo sí me traje mi cubrebocas. Y donde vi que había mucha aglomeración de gente, pues bueno, sí me ponía mi cubrebocas. Vean, esta es la salida. Está bien padre aquí como este anuncio para tomarnos fotografías. Vean, a lo lejos el sol ya se está ocultando. Qué bonito se ve desde aquí. Vean y no se diga la bandera de este país ondeando a todo lo que da aquí en lo que es la salida de los Estudios Universales. Y vean, el sol nuevamente me impactó muchísimo. Estuve tomando algunas fotos aquí en la salida donde está este anuncio. Pero lo que más me impactó fue ver el sol naranja metiéndose allá atrás de las montañas de aquí de California. Y el cielo se veía muy naranja. El día estuvo bastante caliente en lo que fue mediodía. Y ahorita en la tarde ya empezó a refrescar. Pero vean qué bonito se ve el sol californiano. En verdad que estaba de postal esta imagen y yo se las estoy compartiendo a todos ustedes. Y pues ya también despidiéndome, esperando que no se pierdan mi próximo video. Porque vamos a conocer lo que es el centro de Los Ángeles. Vamos a andar en todo lo que es el downtown. Así es que no se pierdan ese video la próxima semana. Salen mis amigos. Cuídense mucho, viajen por todos lados lo que más puedan. Y nos vemos la próxima semana. ¿Sale? Cuídense mucho. Chao, chao.